Carabineros detuvo a sujeto por receptación e infracción a la ley de drogas en Chimbarongo. En el sitio de la detención se encontró un vehículo que mantenía en cargo vigente por robo. El detenido contaba con antecedentes penales. Los elementos recuperados fueron puestos a disposición de la Fiscalía. Personal de Carabineros de la Subcomisaría de Chimbarongo detuvo a un sujeto identificado como JCG de 61 años por los delitos de receptación e infracción a la ley de armas y drogas. Según señaló la policía, el detenido se encontraba al interior de un taller mecánico, donde trabajaba sin los permisos requeridos. Carabineros llegó al lugar tras la denuncia de una persona, quien manifestó el robo de su automóvil en julio pasado y el cual se encontraba al interior del taller del imputado. Tras corroborar la denuncia, personal policial de la sección de investigación policial, SIP de Carabineros, detectó al interior del lugar el móvil, además de encontrar 14 matas de marihuana, dos rifles, munición, un televisor LED y dinero en efectivo. El detenido, que cuenta con antecedentes penales, fue puesto a disposición del Ministerio Público, mientras que el vehículo también quedó a cargo de la Fiscalía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!